En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. Bien, ¿qué tal mis amigos? Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 21 del mes de octubre del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la misma llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por Shea Board, energía limpia. Por la Colonial, ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de radio y televisión, caribemix.net, nuestro canal de YouTube. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, caribemix inicia y se escribe con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, ya es un hecho, la NBA va a iniciar mañana formalmente su temporada número 79, de modo que a partir de mañana 22 del mes de octubre, martes, inicia la temporada número 79, y que va a concluir, atención, la serie regular el domingo 13 de abril del año 2025. Mucho entusiasmo, ya se han dado a conocer los dos primeros partidos que la NBA va a presentar. El primero, a partir de las 7 y 30 de la noche, en donde los campeones de la edición pasada, Boston Celtics va a recibir al equipo de los New York Knicks. Y a partir de las 10 de la noche, el equipo de Los Ángeles Lakers va a recibir al equipo de los Minnesota, los Timberwolves. El equipo de Nueva York, con una nueva cara, Carl Anthony Towns, el equipo de los Minnesota Timberwolves, con otra nueva cara, Julius Randolph. Y voy a hacer una predicción en torno a la conferencia del Este, la cual está formada por un total de 15 franquicias, y que a mi humilde entender, voy a dar a conocer ante ustedes quiénes serán los equipos franquicias más importantes y los que mejor tienen la opción de llegar a unas finales de la conferencia del Este. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria por el Grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard Energía Limpia, por La Colonial, Ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Entonces, de inmediato, voy a proceder a dar a conocer algunos temas, tendencias, predicciones, de la clasificación de la NBA para la conferencia del Este. Y, para nadie es un secreto y sorpresa, de que una de las cosas que yo he señalado, es que yo tengo dos equipos favoritos para ocupar, la primera y segunda posición, como aconteció la temporada pasada, 2023-2024, número uno, y en la primera posición, el equipo de Boston Celtics, con 64 victorias, contra apenas 18 derrotas, y número dos, el equipo de los New York Knicks, que fue la única franquicia de las restantes 13 franquicias, que alcanzaron 50 o más victorias. En el caso de Nueva York, 50 victorias, 32 derrotas. El único que superó la barrera de los 60 o más victorias, fue el equipo de Boston Celtics. Pero también, yo quiero dar a conocer ante ustedes, que aquí hay otros equipos, que podrían ser y dar la sorpresa. Número uno, en cuanto a llegar a unas finales de la conferencia del Este. Número uno, me focalizo, nada más y nada menos que, con la franquicia de los Milwaukee Bulls. Número dos, con la franquicia de los Cleveland Cavaliers. Número tres, con la franquicia de los Indiana Pacers. Y número cuatro, con la franquicia de los Philadelphia Seventy Sisters. Y aquí voy a colocar un asterisco, en cuanto a Joel Embiid. Dependiendo de la salud de Joel Embiid, este equipo de Philadelphia Seventy Sisters, podría alcanzar la clasificación en las primeras seis posiciones, algo que no logró la temporada pasada, ya que ellos sencillamente, finalizaron en la séptima posición, con 47 victorias y 35 derrotas. En cuanto al partido de mañana, hay muchas expectativas. Recuerden que estamos hablando de un equipo de Boston Celtics, que tuvo una temporada de sueños y realizaciones. Digo esto porque para nadie se pide sorpresa, de que aquí hay un intento ideal, que está formado en la posición de guards, en el caso de True Holiday y Derek White, y en el caso de Jalen Brown y Jason Tatum, en la posición de forward, alcanzando la posición del centro, Cristas Porcindes. De modo que ese sería el intento, a mi humilde entender, de parte del equipo de los Boston Celtics. Nueva York, entonces también tiene con qué responder, porque tendrá en la posición de guards, dos jugadores egresados de la misma Universidad Villanova, que es Jalen Brownson y Josh Hart. Pero también, aquí hay un tercer jugador, también egresado de la Universidad de Villanova, que es Michael Bridges. completan el forward O.J. Anunobi, y el centro recién adquirido, Carl Anthony Towns. De modo que, una de las cosas que he señalado para todos ustedes, es que le demos seguimiento, a los partidos, siempre y cuando se vayan a enfrentar, tienen mañana la gran oportunidad, a partir de las 7 y 30 de la noche, en el opening night de la temporada 2024-2025, a ver estas dos franquicias, que para mí son las mejores de la Conferencia del Este, y que mi predicción es que ellos pueden llegar a enfrentarse, a unas finales de la Conferencia del Este, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Shea Board, energía limpia por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de algunos de los integrantes, sobre todo el quinteto ideal, que podría presentar el equipo campeón, ya tienen 18 campeonatos, recuerden que el segundo equipo más ganador de la NBA, es el equipo de Los Ángeles Lejos. New York, una franquicia que como bien he señalado, es una franquicia que está vigente, desde la primera temporada, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, entiéndase, temporada 1946-1947, una vez más, van a presentar al Nobel coach, que se llama Joe Mazula, y que deberá también de contar con jugadores experimentados, sobre todo saliendo de la banca, como es el caso del dominicano Al Ojo, pero sin lugar a dudas, yo colocaría a un Chuck Holiday, en el quinteto para la franquicia de Boston Celtics, en el día de mañana, jugador de seis pies, cuatro pulgadas de estatura, 205 libras de peso, que ya tiene 15 temporadas de experiencia, es un shooting guard, que fue el pick número 17, en la primera ronda, de parte del equipo de los Philadelphia, los Seventy Sisters, en cuanto a este jugador, la temporada pasada, 2023-2024, su actuación, en 69, de los 82 partidos, fue la siguiente, 69 partidos, 32,8 minutos por partidos, ese fue su promedio, en cuanto a minutos por juego, para este jugador, que es todo un veterano, como bien lo acabo de señalar, 34 años de edad recién cumplido, y que sus estadísticas, entonces habla muy bien, ya que él le aportó 12,5 puntos por partidos, 5,4 rebotes por partidos, y 4,8 asistencias por partidos, recuerden que este jugador, es un jugador vital, sobre todo en el aspecto defensivo, y a nivel de, buscar, alimentar, y sobre todo, hacer que la jugada, se realice, de modo que un excelente point guard, en cuanto a Derek White, este es un jugador también, de 6 pies, 4 pulgadas de estatura, que fue el pick número 29, en la primera ronda, de parte del equipo, de los San Antonio Spurs, 190 libras, este es un jugador, de 30 años de edad, con 7 años de experiencia, y que la temporada pasada, también hizo una excelente contribución, muchas veces, era utilizado como quinteto, y otras veces era utilizado, en cuanto a saliendo, de la marca, pero en el caso de Derek White, hubo una maravillosa campaña, hasta el punto, que participó, en 73 de los 82 partidos, promediando, 15,2 puntos por partidos, 4,2 rebotes por partidos, 5,2 asistencias por partidos, y tuvo un rendimiento, un promedio, de 32,6 minutos por partido, de modo que, estas serían, las dos principales piezas, que estaría presentando, el equipo de Boston Celtics, para el día de mañana, en su quinteto regular, y en el opening night, de la temporada 2024, 2025, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, vas tranquilo, Compatria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una Cometa, ahí es que, prende baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú, de La Colonial, tu seguro de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto, en manos expertas. Bueno, la posición número tres, y número cuatro, para la franquicia, de Boston Celtics, estaría, en Jalen Brown, y en Jason Tatum, dos jugadores, formidables, maravillosos, jóvenes, en el caso de Jalen Brown, 27 años de edad, que fue el pick, número tres, en lo que respecta, a nada más, y nada menos, que el pick tres, primera ronda, en el año 2016, de parte del equipo, de los Boston Celtics, en cuanto a Jalen Brown, sus estadísticas, la temporada pasada, también se mantuvo sano, y en 70, de los 82 partidos, en que participó, promedió, 23 puntos, por partidos, 5,5 rebotes, por partidos, y 3,6 asistencias, por partidos, promediando, de los 48 minutos, de acción, 33,5 minutos, por partidos, de modo que, este es un jugador, esencial, que incluso, hasta fue seleccionado, el jugador más valioso, la temporada pasada, y destacar, que, esa actuación, de Jalen Brown, no solamente, en la serie regular, sino también, en las finales, le valió, ese importante, derecho, en cuanto a otro jugador, que, para mí, es un jugador, y sería, el buque insignia, es Jason Tatum, este es un jugador, también joven, de 26 años de edad, que fue el pick, número 3, en la primera ronda, en el año 2017, de parte del equipo, de Boston Celtics, ya tiene también, 7 temporadas, de experiencia, en el caso de Jalen Brown, tiene 8, porque recuerden, que Jalen Brown, fue el pick, número, 3, en la primera ronda, del año 2016, y Jason Tatum, fue el pick, número 3, en la primera ronda, pero al año siguiente, 2017, en cuanto a las estadísticas, de Jason Tatum, que, a mí, no me cabe, la menor de las dudas, que este es el jugador, más importante, de parte, de la franquicia, de Boston Celtics, la temporada pasada, en 74, de los 82 partidos, él estuvo impresionante, promediando, 26,9 puntos por partidos, 8,1 rebotes por partidos, y 4,9 asistencias por partidos, y obvio, este jugador promedió, 35,7 puntos por partidos, de modo, que estos son, los principales, dos jugadores, en lo que respecta, a nada más y nada menos, que, en la posición de forward, que presenta, el quinteto, del equipo de Boston, para mañana, pero también, hay que hablar, de el, Lettuan, nación Lettonia, Christos Porzingis, que ya este es un jugador, de 7 pies, 2 pulgadas de estatura, 240 libras de peso, que fue el pick, número 4, en la primera ronda, de parte del equipo, de los New York Knicks, de modo que, este jugador, se va a enfrentar, mañana, a su ex equipo, y sus ex compañeros, algunos, y destacar, que este jugador, nada más y nada menos, que en lo que respecta, a la temporada pasada, 2023, 2024, si bien es cierto, tuvo algunas limitaciones, la temporada pasada, porque, de los 82 partidos, solamente, pudo participar, en 57, estamos hablando, de que perdió, 25 partidos, en vuelta regular, promedió, 29,6 minutos, por partidos, y promedió, 20,1 puntos, por partidos, 7,2 rebotes, por partidos, y 2 asistencias, por partidos, de modo que, este es un quinto, un hueso duro de roer, pero también, recuerden, que el equipo de Boston, es un equipo, que tiene una gran consistencia, de jugadores, saliendo de la banca, entre ellos, nuestro dominicano, Al Popper, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que, prende baterías, cometa, ahora, con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por Lungomar, Bar & Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Sheepboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú, de La Colonial, tu seguro de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto, en manos expertas, Nueva York, no se queda atrás, señores, Nueva York, es un equipo, que como bien señalé, la temporada pasada, fue, apenas, el segundo equipo, en alcanzar, cincuenta, o más victorias, y que este año, presenta, una nueva cara, que se llama, Carl Anthony Town, este es un jugador, que es, el buque insignia, lo fue, durante nueve temporadas, para el equipo, de los Minnesota, Timberwolves, en donde fue, el pick número uno, en la primera ronda, en el año 2015, definitivamente, esta experiencia, de Carl Anthony Town, para la temporada, dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, le va a servir, y ha llegado, como anillo al dedo, en cuanto a la actuación, del jugador, nacido, en New Jersey, pero tiene ascendencia, Dominicana, Carl Anthony Towns Cruz, de los ochenta y dos partidos, él participó, en sesenta y dos partidos, en serie regular, promediando, en treinta y dos coma siete minutos, puntos por partidos, veintiuno coma ocho, puntos por partidos, ocho coma tres, rebotes por partidos, y tres, asistencias por partidos, entiendo, de que él, será, una pieza, muy importante, conjuntamente, con otras piezas, que, yo también, voy a destacar, para todos ustedes, principalmente, el one two, que lo constituye, Jelen Bronson, este es un jugador, que fue el pick número tres, en la segunda ronda, en el año dos mil dieciocho, de parte del equipo, de los Dallas Mavericks, y que yo entendí, de que a este jugador, de seis pies, dos pulgadas de estatura, ciento noventa libras de peso, nunca el equipo, de Dallas Mavericks, debió de haberlo, dejado salir, y haber, hecho, la operación, con la cual, se hizo, pero, aquí están los resultados, ya tenemos, un Jelen Bronson, un jugador, de apenas, veintiocho años de edad, de seis pies, dos pulgadas de estatura, ciento noventa libras de peso, estamos hablando, de que este es un jugador, que ya ha compilado, seis excelentes temporadas, principalmente, la temporada pasada, que, tendría a ser, la segunda, en cuanto a participar, con la franquicia, de los New York Knicks, en donde, en setenta y siete, de los ochenta y dos partidos, Jelen Bronson, promedió, veintiocho coma siete, puntos por partidos, tres coma seis, rebotes por partidos, y seis coma siete, asistencias, por partidos, de modo que, este es un jugador, que realmente, es muy consistente, participó, en de los setenta y siete, partidos, promediando, treinta y cinco coma cuatro, minutos por partidos, y que definitivamente, será el one two, así como este equipo, de Boston Celtics, tienen one two, en el caso, de Jelen Brown, en el caso, de Jason Tatum, también, el equipo, de los New York Knicks, tiene su one two, que serían, Jelen Bronson, y, en el caso, de Carl Anthony Towns, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú, de La Colonial, tu seguro de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto, en manos expertas. Bueno, vamos a hablar acerca, de otros jugadores, de mucha importancia, en lo que respecta, al quinteto, del equipo, de los New York Knicks, que mañana a las siete y treinta, indico, reitero, es el opening night, es la noche inaugural, del baloncesto, el mejor baloncesto, del mundo, la NBA, temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, en la posición de guard, también exhiben, a un jugador, que al igual que, Jalen Bronson, es egresado, de Villanova University, que es, Josh Hart, seis pies, cuatro pulgadas de estatura, doscientas quince libras de peso, que fue el pick, número treinta, en la primera ronda, de parte del equipo, de Utah Jazz, en el año dos mil diecisiete, estamos hablando, un Josh Hart, que ya tiene, siete temporadas, una excelente experiencia, es un jugador, de veintinueve años de edad, y que la temporada pasada, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, le aportó, nada más y nada menos que, en ochenta y uno, de los ochenta y dos partidos, treinta y tres coma cuatro, minutos por partidos, por mediando, nueve coma cuatro, puntos por partidos, ocho coma tres, rebotes por partidos, y cuatro coma uno, asistencia por partidos, este es un jugador, principalmente, defensivo, por eso ustedes ven, la pobre cantidad, en cuanto a promedio, de puntos por partidos, la temporada pasada, nueve coma cuatro, pero, ahora también, se agrega, otro ingrediente, también procedente, y egresado, de la universidad, de Vilanova, que es, Michael Bridges, seis pies, seis pulgadas de estatura, doscientas, nueve libras de peso, que fue el pick, número diez, en la primera ronda, en el año dos mil dieciocho, de parte de Philadelphia, Seventy Sisters, en el caso de Michael Bridges, tiene seis temporadas, este es un jugador, también defensivo, señores, espero que se entienda, también puede hacer, ofensiva, el, la temporada pasada, con el equipo, de los Brooklyn Nets, en donde él participó, los últimos dos años, él promedió, la temporada pasada, diecinueve coma seis, puntos por partidos, cuatro coma cinco, rebotes por partidos, y tres coma seis, asistencias por partidos, pero este es un jugador, reitero, defensivo, de modo que, ya ustedes van a ver mañana, a jugadores, que son ofensivos, como Jalen Brown, como son Jason Tatum, que van a estar siendo acosados, defendidos, sobre todo por Josh Hart, y en el caso de Michael Bridges, otro jugador, que debo darle realmente, crédito, que es, O.J. Anunobi, que, durante seis temporadas consecutivas, siete para ser más exacta, se mantuvo al frente, del equipo de Toronto, los Raptors, y que, la temporada pasada, en un cambio, solamente, O.J. Anunobi, participó en veintitrés partidos, promediando, catorce coma uno, puntos por partidos, cuatro coma cuatro, rebotes por partidos, y dos asistencias, de modo que, este es un jugador, que participó, en treinta y cuatro coma nueve, promedio, minutos por partido, y que entiendo, que le va a ser, de gran ayuda, principalmente, en el aspecto, ofensivo, para la franquicia, de los New York Knicks, mañana, reitero, estas dos franquicias, se van a enfrentar, a partir de las siete, y treinta, de la noche, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, basquetbol, correspondiente, al día, lunes, veintiuno, del mes de octubre, del año, dos mil veinticuatro, haya sido, de su completo agrado, y aceptación, destacar, que la misma, llegó a ustedes, gracias, a nuestros, co patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora, con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, por lungomar, barren lounge, de diferentes ambientes, en un solo lugar, por shipboard, energía limpia, por la colonial, ármalo tú, de la colonial, tu seguro, de auto fácil, en cinco minutos, y por auto care, tu auto en manos expertas, nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva, a través de nuestra plataforma de radio y televisión, Caribe Mix, nuestro canal de YouTube, y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, y Néstor Tatis, en su condición de director general, como en nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todo poderoso, por la oportunidad que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, nos vemos mañana, día martes, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas. Gracias. 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 Gracias.